Hola mi gente de Lima, ¿cómo estás? Soy Elina de Guión Morales, la doble de Che, y la ropa te quiero mandar un besote a todos ustedes, invitarlos, ¿sabes? Mi guión más nada, ya lo saben, yo en Che, en el baile, en el lao de ustedes. Ya saben chicos, los espero ahí, muchos besotes, besotes, los quiero mucho, chao chicos.